Hay ciudadanos negros que hablan alemán, francés, inglés y son ciudadanos que están totalmente excluidos y marginados en esta sociedad moderna. Nuestra fundación, con orgullo, se dedica a trabajar en un proceso identitario como lo hacen los pueblos indígenas, lo hacen las mujeres, lo hacen los gays, las lesbianas, los que son dispiertas y derechas, pero nosotros nos orgullocemos de decir que somos una organización que nace en el entorno de la población negra y se dedica a reivindicar los derechos de la población negra y todas las colectividades sociales que quieran participar por la visibilidad y el empoderamiento de la especie humana, que tiene derecho a manifestarse en diversidad como todas las especies. Nosotros cada año, que hacemos eventos cada cuatro meses, entregamos a nuestros compañeros una medalla de recuerdo. Consideramos que las almas que murieron en la esclavitud aún no descansan en paz porque la barbarie se hizo en un contexto de deshumanización. Al negro se le quitó el alma para tratársele como animal y quizás muchas personas lo hagan irrelevante porque hablamos siempre de cosas nuevas. Para nosotros, los descendientes de los africanos, pues sentimos ese eterno tristecer, esa eterna tristeza de saber que venimos de hombres y mujeres que fueron remitidos a la esclavitud. Y esa esclavitud durante 500 años nos permitió que tuviesen generaciones nuevas, se nos quitó el idioma, se nos quitaron nuestras costumbres, se nos impuso una nueva identidad y ahora que queremos vestir esa identidad hispana, quienes no la han impuesto, asumen que no nos han visto jamás. Pues nosotros estamos empeñados a recordar ese oscuro pasado que aunque nos incomode, que lo estamos aquí presentes. Así que les voy a dar las gracias. Gracias.